En proa de la socialización del proceso de adjudicación de emisoras comunitarias en el Ministerio de Tecnologías, la Información y las Comunicaciones, se realizó una audiencia pública para absolver dudas de las partes interesadas sobre los pliegos establecidos para este proceso. La ministra Silvia Costaín fue la encargada de dar apertura al evento. La importancia que es la radio comunitaria, el hecho que hace más de 10 años que estos procesos no se hacen y esperamos que hoy podamos dejar todas las inquietudes resueltas, que haya absoluta claridad sobre el proceso. Allí, en un ambiente cordial, funcionarios y líderes de gremios y asociaciones de las telecomunicaciones intercambiaron puntos de vista sobre los requisitos para la asignación de estas frecuencias radiales. Una audiencia muy importante para despejar las dudas y poder saber verdaderamente cómo enfocarnos en enviar una propuesta la cual sea viable para la concepción de la licencia. Es todavía bastante artesanal, una consola con mal funcionamiento, con dificultades, porque como no es una entidad que maneje capitales ni nada, trabajamos casi que con las uñas. Hoy día puedo enseñarle a cualquiera, radio, sonido, televisión, electrónica, que eso es importante. Estoy inclusive ya fabricando o estoy convirtiendo carros de gasolina a carros eléctricos. Y es que no hay que desconocer el papel fundamental que prestan las emisoras comunitarias que en pleno siglo XXI, en muchos pueblos, es el único medio para informar del fallecimiento de un ser querido o de la llegada de una carta. Atención, se le informa a la familia Carvajal, allá en la vereda del Tambillo, que llegó su mamita y la está esperando en el terminal o en la galería central. Desde hace 10 años no se adjudican emisoras comunitarias en Colombia y justamente este es uno de los objetivos del Ministerio y del Gobierno para sacar adelante a mediados de 2020. Los pliegos al parecer son fuertes, son específicos, no están condenando a ninguna comunidad, todo lo contrario, están buscando identificar lo que es una comunidad para que aquello que no es comunidad no entre en este proceso. La subasta del espectro permitirá que más colombianos puedan encaminarse en la ruta 4G y puedan tener internet y telefonía móvil más rápida y eficiente.